hola como estan? pues miren, hoy si hice un video osea con la dinamica del video diferente ahora si les presento el maquillaje bien, tal cual ya que termine el maquillaje ya les hago un video de presentacion aqui esta mi maquillaje miren espero les guste este no se que tanto vaya a editar o que tanto no a mi me gusto mucho la verdad es que los todos cafés son mis favoritos y me gusto mucho este, y que hacia mucho que yo queria hacer algo asi y ya, miren la verdad es que lo hice aqui, osea no lo practique ni nada aqui lo hice y asi lo voy a hacer el anterior tambien lo hice en el video entonces este, espero les guste suscribanse por favor comenten, critiquen lo que sea este, nada espero, espero de verdad tener un poco de respuesta y nada este este vamos con el video no hablo voy a tratar de de tambien hacer un poco de modificacion para que no dure tanto el video entonces, a ver ojala les guste y comenten si pueden para ver si les gusta o no les gusta y ahi voy a ir como cambiando detallitos en cada video que no me vayan gustando o que vaya como afinando ahi se ven hola pues comenzamos, vamos a comenzar el maquillaje con la ceja voy a empezar desde cero entre comillas como ya saben tengo el ya tengo la base un poco el corrector y ya la selle con polvos porque hace mucho calor hace mucho calor miren ya se me en fin vamos a empezar con la ceja con este cepillito con la pomada de anastracion voy a agarrar mi ceja de todas maneras hola muchachas pues miren como pueden ver ya empecé directo con la ceja este con la pomada de anastasia beverly hills normalmente casi todos los días esto que están viendo es lo que hago hago las líneas y luego difumino con el cepillito este cepillito es uno es uno que encargue es chino es lo encargue en la página de wish este y pues parece que está bien miren miren ahí ya más o menos voy voy terminando la primera etapa porque hago algunas cosas miren ahí hay una sombra que es de fuller que es para sombras y es un poco más clara y hago el principio de la ceja hacer el principio siento que en este caso me quedó un poco un poco una oscura si no marcada normalmente trato de que sea más más tenue para que porque se supe esa parte es la más ligera y con este delineador que es un delineador de ojos color café es la última parte bueno no es la última parte la tercera parte con el mismo pincel de fino para oscurecer de la mitad para afuera para que la primera parte quede un poco más clara ya ven que pues que se supone que es una de las cosas que hoy se hace con las cejas entonces pongo definitivamente una línea abajo una mediana línea arriba y hago así como un puntitos en los huecos y en la colita ahora con este rímel transparente las peino y ahí es cuando trato de difuminar un poco el principio cuando me queda muy oscuro este para que quede un poco menos cargado y ya lo cepillo y dejo que que seque este ya se secó entonces vamos a ir con ay no encuentro no encuentro a ver con que voy ah con el corrector con el corrector para definir la ceja en este caso usé el de natura es una base es una base de acabado mate que es de un tarrito que no me gusta para la cara entonces le encontré ese uso para la definición de la ceja no está muy cargada pero como pueden ver creo que creo que define bien más o menos la ceja con el rímel queda un poco regado un poco manchado entonces con con esta base este le defino un poco ahí arriba había quedado un poco raro entonces con este pincelito y con la base entonces pues trato de de que quede menos peor parece que que más o menos ahí quedó y luego ya los excesos los quito con con los dedos así como como a toquecitos hay disculpen el dedo majadero nunca me di cuenta perdón este y ya supongo que es algo que hago todos los días sin darme cuenta entonces con lo que seguimos es con la con el sellado del párpado ya había puesto un poco de polvo pero ahora con lo del corrector pues vamos a poner a poner más no sellar todo el párpado con con el tono vainilla de bisú todo todo yo no lo cargo más hacia el hueso de la ceja la verdad es que lo hago parejo porque en el hueso de la ceja después pongo algo brillante a mí no me gusta nada más el blanco me gusta nada más me gusta el brillante algo con glitter en en el hueso entonces vamos con lo que sigue con esta brocha difuminadora de marifer que con los números que están al revés gracias y con esta paleta de varles pose de city color y este tono que es un cafecito como de transición pero que creen que no me grabé y que toda la transición no la toda la transición y un poquitita la cuenca pues no grabé y no me di cuenta entonces ahí les muestro un poquitito con ese tono hice la transición y luego con este tono de esta paleta de elf que es de bronzer bronzer algo con este tono hago un poco abajo en el pliegue de la del parpado y nada más hago como ahí una muestra para que vean que fue lo que hice y ahora ya el paso que sigue es con esta con este tono súper café muy 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 oscuro mate de la paleta de dar a parís se llama la obin london no me acuerdo el número pero bueno el modelo es la obin london de todas maneras pondré todo en en la cajita de información para que para que vean los datos de todos los productos que utilicé este y ahí empiezo a marcar un poco más fuerte para hacer el tono más oscuro en más intenso en en la esquina obviamente ahí está como nada más como depositado y ya con la con la brocha de difuminar empiezo a a difuminar vaya verdad este y ya pues ya saben no es difuminar y difuminar y difuminar yo cuando conforme veo el vídeo me doy cuenta que un ojo me quedó más oscuro que el otro este está este que está que estoy retocando parece que me quedó un poco más oscuro ligeramente más oscuro que el otro al final si se dan cuenta insisto mucho en la esquina porque parece como que queda un poco parchosa yo creo que tiene que ver yo no sé si tenga que ver con la sombra o con el pincel obviamente tengo brochas difuminadoras pero no tengo muchas ni muchísimas hoy utilicé esta no sé si sea esa necesito calar un tipo de maquillaje igual para ver con otra brocha para ver qué tal no para ver si es ella o no y ahora vamos a difuminar lo de arriba y con este tono que es como doradito brillante con un poco de glitter no brillante pongo en el hueso de la ceja y ahora con esta misma paleta vamos otra vez a difuminar un poco a poner arriba o ahorita que veo siento que este ojo en el que estoy retocando en este momento me quedo un poco ligeramente diferente supongo que que estando allí en el momento en el que estaba haciendo el video no no lo noté porque soy como muy insistente soy muy tardada y por eso me me duran tanto los videos no entiendo supongo que me daba más la luz en un ojo que en el otro no sé no sé no sé exactamente qué fue lo que pasó y seguimos difuminando ¿no? ahora con este pincelito y con el corrector vamos a limpiar el parpado móvil este despuesito de la mitad casi todo pero no todo así como vemos aquí ahí esta vez me costó un poco de trabajo la línea no entiendo qué fue porque la vez pasada no me costó tanto trabajo la línea mis parpados supongo que están un poco flojitos y eso dificulta un poco el lineado pero en un ojo en este ojo me salió mejor que en el anterior entonces pues así y al final que para que para borrar un poco lo entrecortado del corrector con el corrector que utilice fue lo difuminó un poco con el dedo así el corrector que utilice es de natura también es un corrector que es muy mate casi no lo uso siento que me va a marcar un poco las arrugas la verdad es que nunca lo he puesto así como que de que cuantas horas dura si se me fractura o no se me fractura la verdad es que no sé pero me pareció un no correcto para para limpiar la zona del del párpado móvil y ya y nada más defino un poquitito puse un poco menos como que en el maquillaje anterior del aqua y ahora con este pincelito vamos a hacer el color vamos a poner el color que es un color como dorado bueno no como dorado es dorado con glitter mucho glitter de la marca Helden y le voy a poner agua para que pigmente más y se pegue se pegue así depositarlo prácticamente y le puse así en el en la sombrita le deposité como el agua de la brocha para que se hiciera una pequeña como plastita y ponerla en el ojo y trataba de definir la línea y yo trato y trato de definir la línea con el otro pincel no pude y agarré uno pequeñito para ver si lo lograba parece que mejoró ahora vamos con el siguiente ojo y hacemos exactamente lo mismo y ahora con este tono que es un poco más doradito lo vamos a poner encima lo hace un poco más como para como para reafirmar el el tono con glitter pues no el con shimmer más bien perdón todo lo que he dicho con glitter no es cierto es con shimmer con shimmer perdónenme 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 y este de Helden si tiene como muchos muchos brillitos no no puntitos como este que les acabo de mostrar que es un delineador con brillos con glitter este si es glitter este yo quería ponerlo y luego poner glitter suelto pero el maquillaje es cargado pero no tanto entonces pues preferí que así quedara no yo creo que di un resultado discreto a lo que se dentro de lo que se puede considerar discreto este maquillaje porque discreto no es tiene muchos brillos y ahí con el delineador de de los glitter también trataba de definir un poco la el párpado ahora ya secó ya que secó entonces voy a estar definiendo la esquina del ojo para esconder un poco la esquina del corrector con el glitter y ahora con la brocha difuminadora esa es otra de brocha difuminadora que tengo pero me parecen muy gorditas entonces por eso uso la otra negra pero igual como como lo comentamos ya veremos no hay con el tiempo practicando ahora con este delineador de que es el javive a mí no me gusta el pincel del delineador entonces agarro un pincel para poder delinearme para hacerme el delineado del ojo que en ese momento también yo veía que me había quedado bien me costó trabajo ver la esquina el café es tan oscuro el café de la sombra de ELF es tan 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 oscuro que no lograba apreciar bien la esquina del delineado pero aquí en el video lo veo si veo la esquina no la esquina final esta en la que estoy haciendo parece ser que si la la logré hacer pero honestamente en la cámara no lo veía muy bien lo recorro un poco hacia la mitad del ojo para poder retocarlo después con color y ahí hago una pequeña en los dos ojos hice un una pequeña línea en el lagrimal ahora vamos con las pestañas postizas estas son de marifer saben que no me gustan tanto entonces las las compro discretas no y con este corrector bueno antes de las pestañas con este corrector vamos a limpiar la zona de la ceja para que quede para que quede muy bien separada la la parte de la 100 con la con la parte de la del párpado de la sombra no del maquillaje y ya con eso pude haber utilizado una cinta pero la verdad como no estoy acostumbrada se me olvida y me acuerdo ya que se me pasan las sombras del del lugar correcto vamos con el otro ojo el corrector que utilicé es de yafra con la esponja lo difumino y quito un poco el exceso con los dedos y yo nada más con la con el pincel trato de de exagerar la línea pues ahora sí con este polvito de oriflame es un polvo polvo suelto no me hice el baking hoy solo solo sello el corrector con con polvo con polvo suelto en la parte de de la boca y la barbilla también la barbilla la nariz la frente este para 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 matificar el brillo que que traía y con la brocha empiezo a difuminar todo agarro un poco de polvo si lo agarro para todo el rostro y ya quito los excesos que puse ahí me arruiné mi maquillaje ahí parece que ya se mejoró les muestro un poco que ya me puse las pestañas y me quedó mal el ojo con el pegamento me lo arruiné el delineado me lo arruiné absolutamente con las pestañas y yo traté de arreglarlo yo creo que estoy bien ciega porque yo ahí en el video lo o sea cuando lo estaba haciendo lo veía bien pero al final en las fotos yo si veo que está un poco chuequito les pido mil disculpas por eso pues es que que les digo ahora vamos con el contorno con esta paletita que es de la marca Starry este con el oscuro y el de en medio vamos a hacer solo una línea en donde abajito del pómulo yo lo hago casi casi en el hueso no me gusta más abajo y ya es todo lo que hago la otra vez hice un contorno más exagerado se me pasó un poco la mano hacia el cachete y quedó muy mal no me gustó entonces pues para eso me sirven los videos para darme cuenta de las cosas que hago mal verdad entonces ahí ya ahora con esta brocha más grande y con estas perlas son perlas bronceadoras de la marca Oriflame miren que bonitas no son hiperpigmentadas pero con eso me difumino me difumino todo el el contorno que hice con con la paleta anterior y me voy para la parte de la frente ya saben no la frente yo que tengo frente de minibus gracias este pues ahí trato de reducir un poco mi mi frentota y ya trato de difuminar todo lo demás me queda una línea ahí del contorno honestamente me gusta pero siento que si se ve un poco exagerada pero bueno ahora vamos con el rubor este rubor es una paleta de She Makeup es bronzer digo yo no le veo bronzer por ningún lado porque porque tiene shimmer ahí me fui de Heidi en un cachete más que el otro ahí andando tratando de difuminarlo este y ahí quedé según yo muy Heidi pues bueno entonces ahora vamos a ir con la línea del ojo de abajo del ojo con ese tono que no había utilizado pero creo que que va quedando muy bien me gustó como quedó y está súper pigmentado miren nada más puse una una pasadita y vean todo lo que pigmentó súper bien la verdad y el tono está muy bonito es como café rojizo como café quemado no sé algo así este ahora con este pincel y con la misma sombra que puse lo de arriba lo del parpado móvil vamos a iluminar el lagrimal yo siempre me voy un poquitito más abajo para difuminar la línea y siempre lo uno con él ahora con el huesito de la ceja y trato de de llevarlo hacia casi toda la ceja y ahí ya brilla más ahora sí ya me gustó más el lujo me parece que está más iluminado y ahora vamos con el rímel normalmente uso dos sean de distintas marcas este cada semana uso dos rímeles distintos porque tengo como diez en uso entonces pues tengo que usarlos verdad en este caso es uno de Nirvana este que está que me estoy poniendo las pestañas postizas las corte a la mitad y me quedaron en la parte donde la recorte ahí justamente me quedó pegamento y se me quedaron pegadas las pestañas y ahora con el de prosa de fibras fibras alargadoras o algo así es el gris porque prosa ya ven que tiene como cinco tipos de rímel es el gris el de la tapa gris ahora vamos con la otra pestaña pero en las dos pestañas se me me pasó lo lo mismo en el punto donde donde la recorte el pegamento como que me obstruyó un poco y se me se me pegaron un poco las pestañas entonces si me quedaron un poco arruinadas no sé si lo pueden detectar ahí igual con el de prosa que tiene el cepillo un poco menos sustentoso hago lo de las pestañas de abajo como se darán cuenta no hay manera que yo que yo borre mis bolsas no más no bueno ahora con un fijador de maquillaje fijo todo con el fijador de adara ahora me echo airecito airecito para que se seque el ventilador a todo lo que da este y vamos con el iluminador con el iluminador el mismo iluminador que utilicé la vez anterior que es el de Prolux que la verdad es que me parece una verdadera maravilla vean no más y yo que me pongo en exageración es que en video necesitas ponerte mucho para que se vea que buen pretexto verdad este pues nada es que me gusta me gusta mucho y y pues bueno aproveche verdad ya que estoy haciendo video pues me pongo mucho iluminador como verán como brilla como foco pero bueno ahora no todavía no me equivoqué ahí iba a desvanecer todo pero mejor agarré la brocha grande con los residuos de polvo que tiene para tratar de de fusionar todo y me faltó el contorno del de la barbilla o de abajo del pómulo que es donde uno tiene que definir un poco para que para que te veas así como más finita de la cara este se me olvidó la verdad es que no le puse agua no le puse líquido fue el polvo así solo este como verán los polvos son muy buenos no dejan muchos residuos si se fijan también es que no tiene agua y ya a mi no me gusta cocinarlos mucho porque queda muy blanco y ahora también se me había pasado la nariz puse el iluminador y no había hecho mi nariz entonces pues en ese momento me acordé y vamos haciendo la nariz con la misma paleta que hice el contorno del del pómulo este y ya 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 ahí está la nariz y con una brochita que puse los polvos en el área del corrector voy a desvanecerlo un poco para que se quite el exceso o lo exagerado de las líneas están marcadas y vamos con el iluminador otra vez y ya ahora vamos con el labial este es un lápiz retráctil de city color café de hecho el nombre del tono es coffee o sea es café este ya que andamos en estos tonos pues a mi no me gusta pintarme la boca rosita ni nada si me pinto los ojos cafés me pinto la boca café así soy yo a ver con el paso del tiempo a ver si voy cambiando un poco de ideas que ya lo he hecho pero bueno y el labial vamos a utilizar el de beauty creations el tono bronzer bronzer que me gusta mucho como quedó podría haberme dejado el delineador nada más y quedaba más más cargado o más dramático el maquillaje más cargada la cara el rostro en general y con este se atenuó un poco el tono de los labios este y ya pues miren así es como quedó y ya quedó mi chichas ahora si hablo porque se supone que le voy a poner voz en off para poder acelerar esto ya ven que luego me aventan los videos muy largos necesito practicar para para hacer videos más cortos este espero les haya gustado se que me tarde también entonces voy a tratar de pero me aventé las cejas entonces también quería quiero calar un poco de rutinas distintas en el mismo video para ver como como me va a ver que tanto edito a ver que tanto puedo editar que tanto no miren que bonitos se ven los brillitos este las pestañas me quedaron un poco pegadas del centro miren también eso es lo que tengo que que ver este no quedaron exageradas las corte a la mitad como se darán cuenta me acerco un poco para que vean miren y están cortas entonces este pues nada espero les haya gustado por favor suscríbanse comenten nada gracias por verme de verdad espero que les guste saben que lo hago con mucho con mucho esfuerzo no tanto sino esmero de verdad de verdad este estoy teniendo mucho esfuerzo a esto cada vez más yo sé yo sé que tengo que dedicarme más si quiero tener un poco de de más éxito en esto entonces trataré trataré sé que lo prometo y lo prometo no pero ahí voy ahí voy ahí voy y nada muchas gracias ahí se ve no 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 no